Una risa de mi amado ¡Juntame! ¡Juntame! ¡Modos míos! ¡Neguad! ¡Ale, en un momento se va el mundo de correcón de aquí! ¡Neguad! ¡Juntame! ¡Neguad! Siento que el trinusante está embriagando a gente aquí ¡Le está mareando! ¡Negu, nenguadle! ¡Quién! ¡Juntame! ¡Juntame! ¡Kirá de Slava! ¡El que está muy callado se pregunta por el querejo que se va a meter He satisulo brevemente hace debate ¡Mendio! ¡Juntame! No sé! ¡Ya me he autoencicleta! ¡Juntame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabe Positive! me quiso decir eso, yo estoy aquí de tu vida, me, la vaca anda, lecua, no pasa el cuarto día, me parece ver a Jesús diciendo porque el cuarto día ya no había solución para la gente, porque el cuarto día ya no había esperanza para Marta, lecua, no, andale, yo le voy a enseñar a Marta, que vos de ella dice que va a solucionar, yo puedo decir, va, yo le voy a enseñar a Marta, pero donde ella dice que no se puede, yo también, hay mucha gente que le han dicho a Dios mío, mira, pero yo te presento esto, que tengo esta enfermedad, tengo este, tengo este problema y tú no haces nada, es que él va a hacerlo cuando tú creas que él no puede, porque, porque este rico yo soy el dios del imposible, lecua, y a él no le gusta esperar donde hay posibilidad, a él no le gusta esperar donde tú dices todavía se puede, a él le gusta esperar donde la ciencia dice, ya no se puede hacer nada, y a él le gusta esperar donde la ciencia dice, ya no se puede hacer nada, donde los otros dicen, ese cáncer te va a llevar a la muerte, y ahí es el escrito que él dice, es que tu reino no es la muerte, tu reino no es la muerte, tu reino no es la muerte, ellos les dais no es la muerte, tu reino no es la muerte, es que tu reino no es la muerte, a él no es la muerte, en el libro no es la muerte, abuelos remarkably básicos,